Bien, buenos días, aquí estamos llegando a la playa de Longolonal en Panamá. Vamos a realizar aquí nuestra actividad del día de hoy. Y ahí usted puede ver la playa. Esto es en Panamá. En donde estamos ahora. Y aquí está la playa. Y aquí está la playa de Longolonal en Panamá. Y aquí está la playa. 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 Y aquí está la playa.